El ambientalista Norwin Torres dijo que gracias al trabajo articulado entre las instituciones, se ha logrado reducir en lo que va del año los incendios forestales. Hemos estado con temperaturas bajas, normalmente eso compromete a la situación de los incendios forestales. Este no es el caso, ni ha sido el caso, ni será el caso. Porque, bueno, está el SINAPREA activado, hay un sistema de alerta temprana. Trabajan en el sistema de alerta temprana, es decir, que no hemos tenido ninguna alteración, ningún cambio drástico, ni un punto, digamos, alto de calor o puntos de calor que se han disparado en el país. Estamos en un escenario normal, sin complicaciones y sin mayores alteraciones, debido a este sistema que trabajan productores, cooperativas, sector privado, sector productivo. Torres detalló que existe un sistema de alerta temprana que identifica los puntos de calor. El ambientalista enfatizó que no hay alteración porque los distintos sectores están apostando por la reducción de los incendios forestales. En este año sí, en este año no han habido, no hay grandes, no hay condiciones, ni han habido condiciones para eso, la situación ha sido normal, a pesar de que en estos tres meses hemos tenido, digamos, rechas de viento de más de 20 kilómetros por hora y se han mantenido, pero parece que la población, los campesinos, los productores, hasta los cazadores han podido acatar las normas. Hablando de cazadores, en la cordillera de los Maribios, parte de los cazadores que existían hace 10 años son parte de las brigadas contra incendios forestales. Entonces, eso ha ayudado, pues, porque antes sí uno escuchaba y miraba a los puntos de calor, cómo se disparaban, los que monitoreaban el Marena, el INAFOR y ahora el SINAPRED, pues, que es el que controla todo este sistema. Entonces, las condiciones son tan normales, digamos, no hay, no han existido amenazas grandes. Parece que los productores toman las recomendaciones de las rondas contra cortafuegos. Noticias 12, Armando Amaya.